Buenas mi gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a este su canal, su espacio de tecnología Retomando viejos hábitos de los orígenes de este canal Hoy vamos a hacer un video de como instalar Windows pero esta vez en un Mac con chip M1, M2, M3 o M4 Ya sabemos que desde la generación de chip M de Apple, de Apple Silicon Se cambiaron los chip Intel por los de Apple Silicon Esto trajo consigo que la mayoría de los usuarios de Apple que normalmente tenían como sistema secundario Windows Ya no lo podían instalar nativamente en su computador Ya sea un Mac, un Mac Mini, un Mac Studio, ya no se podría hacer esta función Posteriormente se crearon los espacios virtuales, las máquinas virtuales Con las cuales se podría virtualizar el Windows en el propio sistema de Mac Y de esta forma tener un segundo sistema operativo dentro del Mac Ya si querías utilizar funciones de Windows dentro del mismo sistema Mac, puedes hacerlo ¿Y cómo se hace este proceso? Me dirás Recuerden, anteriormente cuando instalábamos Windows en un sistema operativo de Mac En un computador Mac con chip Intel anteriormente, antes que existieran los nuevos chip M de Apple Silicon Utilizábamos un programa que se llamaba OpenCore O sea, que se llama OpenCore El cual nos permitía crear un pendrive boot Con el cual podríamos instalar dentro de nuestro equipo En una partición aparte, en una segunda partición Instalábamos Windows en nuestro Mac Ahora es completamente diferente Vamos a ir a una página web que yo voy a dejar en la descripción de este video Como siempre, en esta página web de la aplicación de UTM La tan famosa UTM, máquina virtual Que se ha visto en algunos videos donde ya se ha probado Virtualizar Windows en teléfonos iPhone y teléfonos de la marca de Apple En esta ocasión vamos a hacer el proceso en un computador con chip M1 El proceso es bien sencillo, sin mucha complicación Como estamos acostumbrados a traer en este canal Bien detallado Vamos a la página Y lo primero es descargarnos la aplicación El programa de UTM, máquina virtual Pueden descargarlo de cualquiera de las dos formas Uno es el enlace directo hacia la página donde pueden descargarlo O directamente en la Apple Store Yo recomiendo utilizar el enlace Aquí lo vamos a descargar completamente gratis Y lo vamos a ejecutar Luego, posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Crearnos la máquina virtual Para crearnos la máquina virtual Debemos tener el Windows de un operativo El software de nuestra máquina virtual En esta ocasión no es cualquier Windows No vayan corriendo a Microsoft a descargarse el Windows 11 o Windows 10 Porque no les va a servir Si no es para ARM Debe ser Windows para ARM No Windows para Intel Ni nada por el estilo No de 64, ni de 32, ni de 86 bytes Tiene que ser para ARM Ya, esta función nos va a dar el propio programa de UTM El cual nos va a redirigir hacia la página oficial de UTM Donde están todos los sistemas operativos ya optimizados Para ser ejecutados con esta máquina virtual Escogemos cualquiera Aquí van a encontrar sistemas Windows ya tipo demo Que están ya personalizados y optimizados Para correr con menos recursos Pero en este caso vamos con el Windows 11 Para este Mac Mini Cual le vamos a estar montando una máquina virtual Con Windows 11 Lo descargamos Que depende de su conexión a internet Va a durar más o menos Pero son 5 GB Lo que pesa este sistema operativo de Windows Lo descargamos Y ya simplemente vamos a crear nuestra máquina virtual A esta máquina virtual Le vamos a estar optimizando Configurando Todas las funciones y los requisitos Que vamos a querer Que este sistema operativo pueda correr O sea, ya sea La cantidad de espacio Amacenamiento Lo que sería el tipo de chip Que va a ejecutar Esta máquina virtual Y también lo que sería la cantidad de RAM Que vamos a dedicar Para este sistema operativo Que no tengan problema En ponerle el máximo de RAM Porque a no ser que estés utilizando La máquina virtual Tu computador no se lo va a sentir Ya que va a estar apagado Siempre que quieran ejecutar Esta máquina virtual Simplemente la ejecutan Como si estuvieran ejecutando Cualquier tipo de programa En su computador Entonces El proceso de instalación Es igual que instalar cualquier otro Windows Eso sí Va a demorar un poquito Hasta que la máquina virtual Se ejecute Van a ver un contador De minutos y segundos Al lado Así que cuando le abra la ventana Y le salga un terminal Con varios códigos No toquen nada aquí Esperemos que el proceso Se termine De la creación De la máquina virtual Y ya se ejecutará La configuración De Windows Al instalarse Ya el proceso de instalación Es como cualquier otro Windows Lo configuramos Lo personalizamos A nuestro gusto Nombre Contraseña Para iniciar un Windows Normalmente Y ya queda listo Nuestro Windows En nuestra máquina virtual El cual como dije anteriormente Lo puedes cerrar Y ejecutar Ojo La máquina virtual No la pueden cerrar Como cualquier otro programa Siempre tener presente De cerrar El sistema operativo Windows Como si estuvieras apagando Un sistema operativo normal O sea Reiniciar O apagar Y luego Posteriormente Ya sí pueden cerrar La ventana De la máquina virtual Esto para qué Para que no Le dé problemas Errores Y casualmente Podría Suceder De que la máquina virtual Quede inservible Y tenga que hacer Todo el proceso Nuevamente Luego de esto Ya tenemos nuestro Windows Para ser ejecutado Dentro de un sistema De Mac De Apple Sin ningún problema Y fácil De ejecutar Mi gente Este es el video Que les quise traer En esta ocasión Si eres nuevo En el canal No olvides suscribirte Dejarme un like Que se agradece muchísimo Si tienes algún comentario Por ahí abajito Te estaré leyendo Nos vemos en un próximo video Chau